Es patante, es patarrante, todo cabe en un estante, todo pasa en un instante, desde atrás hacia adelante. Es ligero y estresante, mucho más que interesante, encontrar el turning point de su vida de bajada. Bienvenidos a la gloria, si su vida es desgraciada, revisen la trayectoria, recordando que el remedio, siempre está en el punto medio. Encontrar el turning point, make a bet, flip a coin, try to find your turning point, fly a jet to take a point, when you find your turning point. No caeré en la locura, nunca más pagaré el pato, es verdad, la vida es dura, pero solo dura un rato, no negaré el sufrimiento, ni remar a contramiento, encontrar el turning point, make a bet, flip a coin, try to find your turning point, fly a jet to take the point, when you find your turning point. Bring your mother, bring your wife, is the palindrome of life, la felicita pluralis, il palindromo vitale, tu ne, tu no m'a cherit, o palindromo de la vie, try to find your turning point, by a bet, flip a coin, when you find your turning point.